www.feyyaz.com Hay algo, un sentimiento de que hay otra realidad, muy lejos, que no puedes llegar. Creo que hace mucho con las emociones o cómo sentirse en el mundo. Conversar con Ana sin duda abrió una puerta a un nuevo lugar, a ese espacio vacío que me hacía entender de a poco por qué habitaba los lugares de la forma en que lo hacía, apartándome un poco del resto. Como una pieza de rompecabezas que no termina de encajar. Más información www.feyyaz.com 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 www.feyyaz.com